1. Pues le toca el turno al chip líder del día 1 de esta Liga Poker 10 La Toja, en la etapa de septiembre, Borja Domínguez, que has embolsado 182.000 y tranquilito, ¿no? Sí, a ver mañana cómo se da, de momento bien. Bueno, empezaste el día muy bien, porque de las primeras manos te llevaste un bote bastante gordo, creo que ligando color con jotas, tenías. Y bueno, a partir de ahí, tranquilidad. Sí, bueno, tranquilidad, la verdad es que agonice bastante, porque estuve a lo mejor dos, tres horas sin moverme, pero bueno, la paciencia es la madre de todas las ciencias y mira, al final... 24 jugadores, 182.000, todavía hay mucho que remar, pero bueno, la verdad que mañana, si hay eliminaciones pronto y os ponéis a jugar en mesa corta, puedes dominar bastante con tu stack. Sí, a ver, bueno, vamos a intentar atizar un poquillo, a ver qué pasa y nada, a ver cómo se da, esperemos que acompañe las cartas. Pues nada, mañana a partir de las 8, el día 2, donde se van a decidir los 7 jugadores que entran en premios y 2.000, si no recuerdo mal, 2.350 para el ganador, así que hay que ir a por ellos. A por ellos, de cabeza. Bueno, pues lo dicho, mañana a las 8, estamos aquí de nuevo y ya sabéis, seguimiento en poker10.com. Muchas gracias, Borja. A ti, hasta luego.